bueno mi gente estoy haciendo este pequeño vídeo para aclarar algunos cuantos puntos sobre este tipo de aplicaciones que las personas usan por equis motivos para poder ver películas para poder ver series que no tienen que no tienen el recurso para tener otro tipo de aplicaciones para como netflix o porque si tienen el recurso y no le gusta lo que pone en netflix o whatever lo que sea entonces vienen y se descargan este tipo de aplicaciones que les estoy mostrando aquí estoy mostrando cinco aplicaciones terrarium tv movie hd feliz magne pop court time y play view cinco aplicaciones que hacen streaming de vídeo por vitor ren para poder ver películas series y todo tipo de estas cosas muchos de ustedes saben que la mayoría de estas aplicaciones cuando te vas a conectar que te piden que te conectes en los ajustes a un bpn vamos a darle aquí vamos a buscar una película vamos para abajo vamos a darle aquí cuando le das ver ahora no sale estreletero yo le voy a dar para atrás y vamos a salir de aquí muchas no te lo piden pero es algo son aplicaciones que que descargan su contenido por vitor ren y muchos de ustedes saben que ese tipo de aplicaciones trae ciertos problemas pero he escuchado algunos youtubers a la mayoría les voy a hablar claro que dicen que esto cuando entras en por ejemplo en poco corta en que te pide conexión de vpn por su propio para su propio consumo que no tenga ningún problema porque muchos saben que esto prácticamente trae consecuencias es como un copyright y que este tipo de aplicaciones no son no son no están en la google play y por algo será entonces les voy a hacer un comentario para estoy haciendo este vídeo primero para aclarar y para darle una información a ustedes 100% segura no errónea como los otros que suben vídeo que por tal de hacer un vídeo lo primero como a lo mejor viven en un país que eso no le afecta sacan un vídeo diciendo que cuando entran a pop core time que le pide conectarse vpn que le den continuar que eso no hace nada que eso no tiene ningún tipo de problema que eso es propaganda y cosas para que los que crean la aplicación sacarle dinero porque como es gratuita tienen que sacar dinero de algún lado mal mi gente muy mal hacer caso se los digo porque yo conocí esta aplicación por vídeos en youtube vi esta aplicación y lo primero que vi fue un youtuber diciendo a dos o tres no a uno a dos o tres que esta aplicación que tienen aquí no hace falta conexión de vpn que es solo puro como que puro para la gente que hacen aquí te pide entrar hasta crear una cuenta bastante caro solo te sale barato si puedes pagar 69 dólares que te baja el bpn a 5.75 dólares mensuales pero si lo quieres pagar solo mes por mes la suscripción te sale en 12 dólares bastante caro yo no lo yo no lo estuve haciendo yo lo hallé caro busqué vídeos en youtube y vi a este youtuber haciendo este tipo de vídeo vi a dos o tres que decían lo mismo y me confié creí en su palabra me suscribí a ellos creí que estaban diciendo lo correcto y ellos lo que no saben que a lo mejor en el país que yo lo están haciendo no persiguen ni tienen tanto énfasis en las personas que hacen copyright o que descargan películas por vitor en cuando tienen derecho de autor todos sabemos eso entonces qué pasa que ellos lo mejor lo hacen y no están consciente o si están consciente o no saben de lo que están hablando suben el vídeo y no saben que muchas personas como yo que vivo en los estados unidos que estoy en este país eso parece que es bastante perseguido y eso ellos no lo dicen en su vídeo ellos no aclaran ellos dicen esto es pura propaganda no lo pongan que es una estafa que eso es para cobrar de dinero ellos dan dicen que el servicio es gratuito pero después te quieren cobrar dinero asustándote con algo pura mentira si te lo ponen por algo cuando te ponen bpn es porque si pop si se buscan en internet una vez ya hubieron bastantes personas implicadas en un caso por ver películas en pop corta en que tuvieron una demanda de una compañía yo también me metí en internet después que me pasó lo que les voy a contar ahora y vi que eso había pasado de verdad pero nadie cree todo el mundo piensa que es por quitar dinero si no le quieren pagar mi gente a los creadores de pop corta en estas aplicaciones el bpn que dan porque está muy muy caro descárguense un bpn yo estoy actualmente yo tenía tuner bear la que sale el el oso amarillo me cobran cuatro dólares al mes pero la estaba pagando nunca lo utilicé porque pensé creyéndole a los otros youtubers que eso no hacía falta y si hago falta me puse a ver una cierta y determinada película pensando que ese tipo de aplicaciones no me iban a dar ningún tipo de problema y mi compañía que me que me proporciona mi servicio de internet me mandó un correo diciéndome que otra otra compañía que tenía acceso a los derechos de autor de esa película que yo estuve viendo le había escrito a ellos había rastreado mi ip que pertenecía concas la buscó y pertenecía a mí que yo había hecho copyright que había ya me habían mandado y todo como un número de cuenta un número de cuentas los números de casi todo que estaba abierto que el nombre de la película a la hora que lo vi vista por descarga por mi torre y todo detalladamente y me rastrearon el ip porque por hacerle caso aquellas personas que suben vídeo diciendo que eso no hace falta para la conexión de pop cortán y si hace falta si usted vive en los estados unidos si usted vive para abrir esta aplicación para abrir esta aplicación para abrir esta aplicación aquí todo lo dicen los ajustes pone conexión vpn todo todo pone vpn si quieres abrir esta aplicación y seguimos más para adelante les voy a mostrar para ver todo eso no cometan el error de hacerle caso a alguien que le diga no conecte su vpn descárguese un vpn gratuit gratuito descárguese un vpn pago que le salga más barato paguele a por cortar en el vpn que tiene si tiene la posibilidad pero no hagan streaming no descarguen una película no hagan nada de estas cinco aplicaciones o de otras aplicaciones que andan por ahí que descargan de un vpn porque si es perseguido se los afirmo yo ahora le voy a dejar lo taché un taché los nombres pero le voy a mostrar parte del correo electrónico que me mandó a mí mi compañía de internet que me habían situado mi p que era con con la compañía y que le habían mandado una nota yo diciendo que yo había violado por ver una película de con derecho de autor y pasé tremendo susto actualmente sigo asustado esperando que no se extienda más por eso mi gente cualquiera de estas cinco aplicaciones o alguna más conéctense con su vpn para que no puedan rastrear su ip ni su servidor y no sepan su localización y si pueden y no quieren arriesgarse no la usen hay millones de páginas en internet que muestran películas y no puede rastrear su ip por eso voy a mostrar el correo electrónico para que vean que no le estoy mintiendo no le digo que no las usen ya a mí me sirvió no sé si las voy a seguir utilizando no sabía que traían este problema pero les quería dejar mi opinión y lo que me sucedió a mí para todas aquellas personas que dicen que no hace falta usar vpn para para hacer o si hace falta a mi gente bueno voy a cortar este vídeo espero que el vídeo y mi experiencia le haiga servido a muchas personas que sé que han visto los vídeos que salen en youtube y que viven en europa en estados unidos en todas esas localizaciones eso es perseguido tengan cuidado asegúrese de conectar su vpn o de algo o de ver las películas de otra forma para que no les perjudique en algún futuro algo parecido si le gustó el vídeo y creen que tengo razón una manito arriba suscribanse y gracias por todo no